¿Qué tal tinteros? Bienvenidos, yo soy Alesa y yo soy Catalina Novelli y estás escuchando A Toda Tinta. ¿Qué tal amigos tinteros? Hemos regresado una vez más aquí a su programa. A Toda Tinta. Ya por fin regresamos, hemos estado un poco ausentes. Un poco bastante después de tres meses. Ya sé, pero bueno, se han cruzado muchísimas cosas, ustedes ya saben, como lo dice el título, estamos en cuarentena, ¿verdad? Exacto, y no por la cuarentena es que estamos grabando, o sea, sí teníamos pensado grabar desde antes. Ay, sí, pero la verdad es que hemos tenido muchas cosas que hacer. Yo tuve un pequeño accidente y hizo que no pudiéramos grabar, entonces, pues, todo se ha hecho complejo, pero ya estamos de vuelta, amigos. El día que íbamos a grabar fue cuando tuviste tu desenlace. Iba a decir perpetuo, pero no. Sí, no, no, es que ya habíamos dicho, o sea, de por sí, como ustedes saben, pues, estamos como en muchos proyectos juntas y lo del podcast se nos había atrasado un poco, entonces habíamos decidido un día decir ya, vamos, vamos a grabar y pum. En el camino, Ale cayó por las escaleras. Muere en el intento, entonces tuve que estar en reposo varias semanas y aún así ya no se puede grabar porque se juntaron otras cosas y entonces... Y aún así después entramos en cuarentena. Después llegó el famoso coronavirus y pues estamos aquí ahora aprovechando de una manera diferente hacerlo a distancia. Espero que nos escuchen bien y mejor. Algo raro. Exacto, pero no sé, creo que la cuarentena para nosotros como ilustradores, diseñadores, no es muy diferente a nuestra vida normal. Creo que mi vida empezó a ser un poco diferente desde que empezamos a tatuar porque ya tenía que salir de mi casa. De hecho. Pero antes era igual, de hecho yo no siento mucho la diferencia. No, al contrario, o sea, como que hasta cierto punto lo agradezco en entre comillas porque pues estábamos yo creo que muy acostumbradas, ¿no? A estar trabajando desde casa, hacer nuestros proyectos desde casa y así. Y con el tatuaje, como dices, pues ya teníamos que organizarnos muchísimo más porque pues el hecho de simplemente salir ya era algo... Ya veías la luz. Ajá, ya, ya. Ah, ya sí se ve el sol. Salías como vampiro. Así veas y existe la luz. Sí, así que creo que... De hecho era como muy diferente salir y desayunar a otro lugar. Y de ahí llegar al trabajo. Ajá, ya, ya. Ahora sí, definitivamente ya no movernos. Entonces, pues nos está ayudando también de esta forma a organizarnos y ya poder tener nuestros proyectos en orden. Sí, la verdad es que yo también extrañaba mi vida en mi casa. Porque, pues, ah, bueno, aunque aquí sí quiero como comentar que ahora que estamos en cuarentena y que yo estoy viviendo otra vez mi vida en casa, creo que lo que sí tienes que hacer es como al menos una rutina, ¿no? Porque la primera semana... ¿Cuántas semanas llevamos de cuarentena? Híjole, ya, pues, ¿qué será como del 15 de marzo? Empieza la segunda, ¿no? ¿O no? Ajá. Bueno, dependiendo cuándo te hayas guardado. El punto es que en mis primeros días me malpasaba mucho. Bueno, hasta ahorita me sigo malpasando. En dormirme muy tarde y luego despertarme temprano y luego... Como que ya no llevo una rutina y creo que es necesario, a pesar de que estamos en casa, como si llevar una rutina y tus horarios de comida y este día haces X cosa y al otro día otra cosa. Sí, sí, de hecho, por esto estamos haciendo este podcast, amigos, con el tema de cuarentena creativa o cuarentena como un ilustrador. Porque queremos darles nuestros tips y darles como estos, pues, ideas de qué podemos hacer en estos tiempos que vamos a estar un poco guardados en nuestras casas. Que sabemos que, bueno, ya hay muchísimas cosas y que, a final de cuentas, para nosotros, aunque es como dice Kat, de manera, pues, es normal. También queremos compartirles nosotras cómo es nuestra vida en esta parte de la cuarentena o qué es lo que estamos haciendo ahorita. Platicarles sobre también nuestros proyectos y que ustedes también puedan tener como ideas para que no se aburran o para que puedan estar como creativos. Y así es como vamos a empezar nuestro podcast. Así es. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que vi que la gente empezó a hacer fue como cocinar, como que no está muy acostumbrada a cocinar y empieza a hacer postres y empieza a hacer como... Siento que lo más fácil, entre comillas, porque luego los postres no son fáciles, pero se ponía a hacer postres. Yo me puse a hacer postres. Te pusiste creativa. Pero yo creo que... Me dio creativa. Sí, o sea, ahorita hay muchas cosas que tenemos que... O sea, como que ya al estar obviamente encerrados y no tener... Tenemos que ingeniárnoslas para hacer como muchas cosas, ¿no? Entonces, eso nos hace que de pronto seamos como... Ah, ahora quiero aprender a cocinar o ahora me voy a preparar con lo que tengo en la casa, algo ingenioso, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a empezar con como al primera hora del día que hacemos. Yo creo que algo importante que tenemos que hacer es levantarnos temprano, bañarnos y arreglarnos como si fuéramos a salir, ¿no? O sea, como si fuéramos a ir a nuestro trabajo, a la escuela, donde tengamos que ir. Porque eso nos va a hacer que nos activemos y sobre todo que tengamos como este ánimo de poder hacer como un día productivo. Sí, porque siento que si no te bañas y si te quedas en tu cama es como un domingo, ¿no? Es como... Sí. Y entonces empiezan a repetir tus domingos uno tras otro, uno tras otro. Y ya no haces nada. ¿En qué momento se acaba el domingo? Así, ya llevas dos semanas viviendo en un domingo. Pero creo que es muy importante lo que dices porque sí, o sea, es muy como importante levantarte. Creo que lo más importante es bañarte porque eso es como que ya te despejas de todo. Sí. Y ya de ahí, pues, comer. Porque comer es comer. Porque es lo más importante, comer. Y ya empezar como tu rutina como si... Es que, o sea, es difícil como decir como si fueras al trabajo porque pues no, no te quedas ahí. Pero gente que está haciendo home office, no... Bueno, tú tienes una personita que está haciendo home office. Podrías decir cómo es esa experiencia porque yo no tengo idea de cómo es que hacen home office. O sea, se conectan y ya. Sí, no, de hecho yo, por ejemplo, también antes hacía como, o sea, me pasé haciendo todo, bueno, parte de lo que hacía antes era también hacer home office o no, o con los proyectos de freelance y así. Y por eso es que yo les recomiendo hacer como, aunque vayas y te muevas al lado de tu cama y que ahí sea tu área de trabajo o que te vayas a otro cuarto, siempre es bueno que hagas como esta rutina de levantarte temprano. Si te gusta hacer ejercicio, haz ejercicio. Todo esto como para que una te actives y no exactamente como decías, no te quedes en tu cama, así que me queda ya ahorita, ¿no? Y sobre todo ponerte horarios para organizarte porque si no, lo que va a hacer es que tu día se te va hiriendo así de, ay, bueno, ahorita pues voy a desayunar primero y después, ay, ya me voy a bañar. Ay, bueno, cinco minutos voy a la tele o las redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es pensar como si vas a trabajar para que te empieces, ya que termines, ya estás todo bañada, desayunado y todo eso. Y ya el siguiente paso es como organizarte en tus tareas diarias. Aquí es dependiendo de cada persona, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos gente que nos escucha que pues va a la escuela o tenemos gente que nos escucha que está haciendo home office o hay gente que todavía está yendo, que tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces lo importante yo creo que es eso, hacer, levantarte temprano, hacer tus actividades normales como si fueras a ir, a salir y ya después te sientas, ya te bloqueas de lo demás. Por si tienes pendientes que hacer, te organizas tus tareas diarias y si no, o sea, por ejemplo, que tú eres estudiante y pues ahorita no tienes tal vez algún proyecto que hacer, al menos que te estén dejando tareas o estés tomando clases en línea, pues ya obviamente tú te organizas. Pero pues sí, y los que no, pues lo importante yo creo que es que se pongan también metas reales, ¿no? Porque ya de pronto dices, ay no, si uno quiere hacer todo y a la mera hora te pones a hacer como metas que ni vas a cumplir al día. Que ni vas a hacer. Pues de hecho, como nosotras que estamos ahorita enclaustradas y realmente, bueno, yo hablo por mí, creo que tú también, pero no sé si sea como con toda la gente que disfrute estar en su casa. Porque, ay sí, ¿por qué, por qué? Porque yo he visto, por ejemplo, luego en Facebook así como de, es que ya no puedo, ya no puedo estar encerrado. Y yo digo, pero ¿por qué? La verdad es que estar en casa es muy bonito. O sea, sea como sea tu casa o lo que sea, es como, no más es tu casa. Y siento que estando ahí, todo de lo que acabas de comentar, ahorita nosotros nos estamos como organizando y aún así a pesar de que estamos todo el día aquí, es como de, no, es que me falta hacer esto, me falta hacer aquello, me falta no sé qué. Entonces creo que es muy importante la organización porque ahorita nosotros estamos grabando videos. Entonces, tomar el tiempo de grabar el video, luego tomar el tiempo de editar el video, y luego tienes que ir a comer, y luego tienes que hacer otras cosas. Sí, porque no es lo único. A pesar de que uno está todo el día en la casa, que creo que también esto es como muy parecido a cuando uno está normal. Sí se tiene que organizar y, porque si no, sí se van los días, o sea, creo que apenas te pasó ahorita que tú, este, ¿cómo se dice? Estrenaste un video en YouTube, y te pasaste comercial, fíjate, este, o sea, se te iba el tiempo, o sea, creo que cuando uno está editando, sobre todo, es que se te va el tiempo, y entonces ya, ya las metas que tú te pusiste ya no están como tan... Alcanzables. Ajá, entonces a veces uno se puede frustrar porque uno ya no hizo tal o X cosa. Sí, 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 no, esto de los videos que les comentamos, por ejemplo, sí, en el ejemplo de los tiempos, pues uno piensa, no, en tres horas termino de grabar esto, en otras tres horas termino de editar, Y cuando menos ves, pues no lo puedes cumplir de esa manera, ¿no? Porque pues hay muchos factores que luego no están bajo tu control, y pues tienes que, este, pues ahora sí que improvisar o te agarras más tiempo de lo que ya creíste. Por eso sí es importante que nos pongamos metas reales para que no nos frustremos, y también con el tiempo se van a ir como acoplando, porque ustedes también ya van a ir midiendo sus tiempos y van a saber qué sí pueden hacer en tanto tiempo y qué no. Exacto, que sabes que he comentado ahorita con todo lo de la cuarentena, yo soy una persona que no me gusta salir mucho, pero ahora que realmente he estado así como dos semanas sin salir, extraño salir como el cafecito al mínimo para dibujar ahí. Sí, 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 definitivamente yo también, lugares, o incluso, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos que hacer contenido para ustedes o así, la opción de poder ir a un lugar externo, ¿no? Un parque o algo, pues es así como que, ah, no se puede, ¿no? Y lo tienes que, ahora sí que te tienes que volver creativo y hacerlo en donde puedas y como puedas, y también hacerlo de la mejor manera, ¿no? Porque también lo importante es aportar algo, pero pues no. Y regresando a lo que dijiste, de que la gente sí, he visto que se frustra mucho por estar, pues, encerrados en cierto punto, yo creo que más bien es la manera en como tú lo tomes y en qué, qué hagas para que no te aburras, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, que es mi papá o uno de mis hermanos, ellos no pueden estar encerrados, ellos sí necesitan como que, ah, ya me aburrí, tengo que salir y mi papá es súper activo, entonces no se haya en la casa, ¿no? Es que, sí, o sea, es como esa parte, porque hay gente que le gusta leer, se puede pasar con todo el tiempo leyendo o viendo películas, pero siento que hay un punto, por ejemplo, es que ahí sí, no sé cómo, no sé cómo le estén pasando, amigos, porque yo me aburro de ver películas y me pongo a dibujar, o yo me aburro de estar en otra cosa y me pongo a dibujar, entonces como que ese es mi pasatiempo, pero, y a la vez es como mi trabajo, pero hay gente que, que por ejemplo mi mamá, que no, ella no es para nada creativa, o sea, me refiero a que no se dedica nada de dibujar ni nada, y ahorita ella, o sea, su pasatiempo es limpiar, entonces, yo creo que su casa ya está así súper, súper limpia y ya no, ya no haya que hacer. Ya, ya tira, tira la leche en el suelo para que, para poder limpiar, sí, porque, de hecho, cuando voy a visitarla hasta le hago burla, ¿no? Porque es como de, es que si tú no estás limpiando, estás comiendo, he estado viendo una película y como que no se puede quedar quieta, o sea, se tiene que estar moviendo y si, y ese movimiento reemplaza a estar comiendo. Sí, entonces yo ahorita, digo, ¿cómo le estará pasando? Sí, entendemos como esa parte, ¿no? Porque también es, la gente está muy acostumbrada a cierto tipo de hábitos o de rutinas, mi papá es igual como, como tu mami, es así de, bueno, ahorita la creatividad que tiene mi papá, bueno, es como, va a pintar de nuevo en algunas zonas de la casa y total, ¿no? Entonces, para eso ya es como, ah, bueno, ese es mi pasatiempo, pero tienes razón, aunque debemos de decirle a nuestros amiguitos, nuestros amigos tinteros, que pueden aprovechar ahorita, siento que es un momento para aprovechar y descubrir nuestras, nuestros dones creativos, porque de pronto uno pensaría que, por, no sé, dedicarse a cosas administrativas o que su trabajo es un poquito como, no sé, llamémoslo cuadrado, ¿no? Donde puedes hacer, o sea, donde lo artístico no se presenta tanto. Yo creo que este es un buen momento para conocerse, conocer ese otro lado creativo que todos tenemos, porque la verdad, aunque pareciera que no, todos tenemos como un lado creativo, ¿no? Y lo hemos visto, yo creo que ahorita en redes sociales, como se ha visto demasiado, como la cuarentena ha hecho que la gente se ponga muy creativa en cualquier cosa, ¿no? Entonces podemos sacar, o sea, podemos sacar ahorita provecho de toda esta parte que en lugar de decir, ah, ya me aburrí o ya me aburrí de ver la tele, pues entonces, pues agarra un cuaderno y ponte a hacer, intentar dibujar, puedes ir a la cocina, como dices, y hacer una receta que veas en internet, este, también es un buen momento para los que nunca han hecho limpieza, pues limpiar tu casa, ¿no? Para los que nunca han hecho limpieza. Es que uno luego no le da tiempo y entonces, pues obviamente es como que la vida se les va en el trabajo o estando afuera, y de pronto no ves que esa parte, ¿no? De, ay, nunca había, es más, no encontraba mi sudadera, estaba acá abajo de la cama. Así, ¿cómo llegas a ese punto? No sé, pero sí. Ajá. Entonces, hay como muchas maneras de pasar como tu cuarentena de una manera creativa, sin que te estreses, sin que te frustres, y ya cuando sea el mejor momento para que todos podamos salir y que ya estemos como en la mejor posición de decir, bueno, ya todo está bien, pues ya vamos a aprovechar el poder salir, pero mientras yo creo que también es un buen momento para aprovechar este, pues esta cuarentena encerraditos en nuestras casas, y también disfrutar a nuestras familias, o es más, incluso se nos ha perdido, yo creo que un poco el hecho de platicar con, con a veces con nuestra familia, ¿no? Porque o no estamos, o con nuestras parejas, o con nuestros hermanos, con nuestros amigos, o sea, ya, yo creo que ahorita es, se ha dado unas, o sea, yo creo que hay mucha gente que ha descubierto que no hacía cosas por, por estar en este, pues en esta vida de estar del trabajo, de la escuela, de salir, de hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es una buena oportunidad para hacer muchas cosas que no podíamos hacer por tiempo, o porque nunca estábamos, o así. ¿Por qué? Pues sí, de hecho, yo creo que es buen momento para que convivan. ¡Ah! Sí, de hecho sí. Pero sí, o sea, tienes razón, como que a veces uno pierde como esa, esa parte y ya solo, solo se dedica, aunque, ay, no sé, ay, yo, ay, no sé, es que yo estoy sola. No, pero sí, o sea, porque también es como difícil porque, pues obviamente mi amiga Ale, que es mi rumi, ella, pues luego sale a trabajar, ¿no? Bueno, salí a trabajar y a hacer sus cosas, y ahorita no, o sea, ahorita estamos así encerradas, y es como de, güey, no mames. Ya te conozco más. Ya te, o sea, más. Y está padre porque también es como que luego igual nos ponemos a jugar, y fue un mal momento de llevarme mi PlayStation al estudio, porque ahorita no, o sea, sí jugamos, pero así como de juegos de antaño, ¿no? A ver, basta. Ah, pero eso también está padre. Pero siento que, o sea, creo que uno, no sé cuánta gente la esté, la esté padeciendo, pero no creo, ¿no? Porque está bonito como convivir con la gente con la que vives, si no, no vivirías con ellos, ¿no? ¡Ay! Sí, sí, luego yo siento que también uno, entre tantas cosas, ya no se da como ese tiempo, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que ahorita uno sepa aprovechar siempre todos los momentos tanto difíciles, buenos y todo. Siempre hay algo bueno que sacar de todo, lo malo o lo bueno. Es muy bueno y aprendes de muchas cosas también. Sí, definitivamente. Y, bueno, yo creo que otro de los tips que podemos darles es que, bueno, como esto es un podcast más para ilustradores, nosotras hemos, este, pues podemos recomendar hacer como, es la buena oportunidad como si fuera un inktober, pero de manera en lo que ustedes estén fallando, ¿no? Por ejemplo, hacer bocetos, como ahorita Kat que está haciendo bocetos de rostros, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿cómo te va con esto de los bocetos? Déjenles cuenta mi experiencia. Pues es que, mira, creo que desde que empecé con la tatuación, empecé a dejar muchas cosas que hacía y esto ya lleva meses, o sea, empezamos desde agosto más o menos a aprender este show. Y obviamente no era como el mismo tiempo que le hemos estado dando últimamente, pero como que mi rutina empezó a cambiar. Entonces dejé de dibujar como tan constante porque yo todos los días dibujaba algo, ¿no? Pero desde que empecé con la tatuación dejé de dibujar y durante este tiempo me di cuenta que si no practico, pues obviamente las cosas que ya no me salían igual. No sé si les ha pasado o te ha pasado a ti que dejas de practicar y entonces ya no, ya no te salen las cosas. Y dije, ¿cómo es posible? Entonces ahora, desde que estábamos en la tatuación, siempre decía, ay, es que tengo que llegar a dibujar. ¿Y cuál? O sea, yo quedaba muerta y ya no me daban ganas de dibujar nada. Ay, sí. Entonces, este, o sea, es que la rutina empezó a ser como muy, muy pesada en el sentido de que tatuabas, tenías que tener el diseño del cliente, tenías que ir por cosas para el estudio, o sea, como muchas cosas. Que obviamente, y luego también, ¿no? Porque uno bien puede como organizarse, pero lo que yo llegaba a hacer era perder el tiempo en mi casa porque ya quería descansar. Entonces ya no me tomaba ni siquiera media hora ni 15 minutos para dibujar y dije, ahora que estamos en cuarentena y que estoy aquí en mi casita y que ahorita no he estado yendo a la tatuación, me quise poner otra vez como a dibujar todos los días caras. O sea, creo que ese reto lo vi hace como mil años de dibujar 100 caras en dos segundos o algo así. No recuerdo cómo era, pero era dibujar un buen de caras. No sé en cuántos días, pero dije, ay, bueno, tampoco me voy a estresar y voy a decir, ay, tengo que dibujar 20 caras en un día, ¿no? Y hacer 100 en 5 días, no sé cuántas, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer fue como hacer estos rostros y mínimo hago unos 10 a 15 rostros por día. Empecé apenas hace 3 días, creo. ¿Y cómo te has sentido? Pero me ha ayudado, me ha ayudado mucho a otra vez como a, ¿cómo se le llama? Como a la estructura. Entonces, ya mis rostros no se ven como tan tiesos. Es que siempre era la misma cara, ¿sabes? Hace un tiempo para acá era como solo ver al horizonte y quedarse así como... Ya no tenían, como que ya no tenían expresión y entonces lo que estoy tratando de estudiar, ¿verdad? Es como otra vez regresar como a el cuerpo humano, pero más como realista. Eso es para mí, no para como subirlo, ¿no? Pero si no manejas eso, es muy difícil después como hacerlo incluso en caricatura. Entonces, eso es lo que está haciendo amiga. Y todos ustedes. Muy bien. Sí, pues es que eso yo creo que es una parte que les podemos recomendar mucho. Que aprovechen, o sea, bueno, los chicos o chicas que les gusten la ilustración o que estén en este medio. Pues reforzar todas las cosas que no tienen tan claras o que les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, no sé, si te gusta dibujar mucho a una ave, pues entonces dibuja así como Kat en su ejemplo de las 100 caras. Pues dibuja varias aves muchas veces hasta que te salga. O sea, eso es una buena manera también de poder mejorar en tu ilustración o rostros o, no sé, este, plantas. Lo que tú necesites o lo que te guste hacer o algo que definitivamente pues no te está costando mucho trabajo. Este, yo creo que lo que les podemos recomendar es bocetar todos los días ahorita, hacerse un tiempo y estar bocetando y estar haciendo toda esta parte de lo difícil que les pueda resultar. Este, dibujar, entonces, yo ahorita, por ejemplo, sí, como tú, mi Kat, yo creo que algo que nos nos hizo hacer como desestabilizarnos un poquito con todo. Pues fue la nueva rutina, ¿no?, que tuvimos ya del tatuaje y todo. Entonces, ya cuando estábamos empezando a agarrar como ya la onda, ya estábamos tratando de organizarnos. Sucedieron, pues, todas las cosas que les comentamos al inicio. Yo me esguince mi pie, Kat, este, ah, también fue lo del coronavirus, este, bueno, todo esto, estos rollos que fueron siendo como más complicados. Y dijimos, no, pues, ya, o sea, ya que estábamos bien organizadas para todo, hasta incluso ya habíamos puesto, ajá, como guías, días para nosotras y así, pum, que llega el coronavirus. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Y nos dice, ¿qué creen, chicas? Les vine a arruinar sus planes. O sea, pero fíjate que, este, o sea, ya cuando acabe todo esto, yo creo que a lo mejor lo que sí te va a dejar es como una rutina y tratar de, bueno, si es que, si es que les interesa, ¿verdad?, cómo seguir con eso. Ajá. Date quince minutos, estés en la escuela o no estés en la escuela o si eres, este, ilustrador o no. Y si te gusta esto de, de la dibujancia, este, bocetar al menos quince a media hora todos los días, porque eso te va a ayudar a que tu mano fluya un buen. Y de verdad que sí, sí hay cambios. Yo estoy así como los comerciales de, de, de televisión. Es que sí lo va a notar. Después de ese uso, va a funcionar. Desde la primera semana se notan los cambios. Sí, de verdad que sí. O sea, a lo mejor de hecho sí. Es que sí, amigos, o sea. Yo siento que. Sí, así es que boceten mucho. Así es, ay, yo, así es. Sí, o sea, háganlo a final de cuentas. Sé que esto es como mucho, que ya has escuchado mucho y se dice mucho y todo, pero sí, se vuelve un hábito. Entonces, por lo menos, es la misma, pues, ¿cómo diremos? Es lo mismo que se hace con el Inktober, ¿no? El, el objetivo del Inktober. Entonces, pues, ahorita llamémoslo cuarentena, 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 cuarentena. Cuarentena creativa, cuarentena. Y bueno, otra de las cosas que podríamos recomendar, por ejemplo, hay mucho, no sé si a ti te pasa, Catzita, pero también escriben mucho de, nos preguntan mucho sobre cómo hacer sombras o luces. Entonces, y todo esto, entonces, también creo que es un buen momento para poder ensayar las luces y sombras de los objetos. Ustedes pueden tomar un objeto y un tip que les podemos pasar es que con una lámpara que tengan, ya sea con su celular, ya ahorita en cualquier lugar pueden encontrar una lamparita, este, y apunten hacia el objeto que ustedes quieren ver una luz, ya dependiendo de la luz, hacia dónde está. Ustedes pueden ser como, algo que sí es muy importante en todo, en toda, bueno, en la ilustración, es que debemos de ser súper observadores. Entonces, eso les va a ayudar mucho agarrar un objeto y señalarlo con la lámpara y ustedes van a poder notar las sombras, las luces, y eso les va a ayudar muchísimo a poder reflejarlo en una ilustración. Eso también les puede ayudar, no solo con un objeto que vayan a dibujar tal cual, sino, por ejemplo, si tienen la duda de, ay, cómo se sombrea tal parte de que estoy haciendo una manzana, ¿no? Entonces, si no tienen una manzana, pues agarran un objeto muy similar a él, y si no, también pueden buscar referencias. Sí, yo creo que ahorita el mejor aliado para todo esto es Pinterest, para que tomen algunas referencias, pero aparte sí, es muy importante lo que acabas de decir, que yo siempre digo que si tu modelo está en vivo, mejor. Porque creo que de esa forma vas a poder como ver todos los ángulos y cuál te conviene más, y o sea, creo que no es lo mismo tenerlo en foto que en vivo, pero pues aprovechen que tienen su lámpara, ¿verdad? Así es que, pues, en esto de, o sea, este es otro tip que pueden ensayar mucho también, porque es algo que si nos preguntan y que a muchas personas se les puede dificultar, ¿no? Incluso a mí también de repente es como, ay, cómo iría la sombra de este lado y así, entonces ese es un tip que les podemos dar para sombras y luces. Sí, yo creo que aquí lo que tienes que hacer es como practicar todos los días. Y ser muy observador. Sí, porque luego creo que eso es lo que falta, que luego no observamos, solo miramos. Por ejemplo, ¿sabes qué? También lo que me preguntan, mucho es así como de, es que, ¿de dónde te inspiras, no? Sí, y creo que es un buen momento también como para nosotros ponerle atención como escuchar música, pero tranquilo, porque siento que muchas veces de una rutina que ya tienes y que estás muy ocupado, ya no disfrutas las cosas como deberían disfrutarse, ¿no? O sea, incluso oyes música porque es como de, ya, para que haga ruido, ¿no? Muchas personas hacen como de, ya, ahí, para que esté algo, pero ni siquiera la sienta. O sea, vívanla, 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 sientanla, sientan sus vibraciones, así no es cierto. Pero, o sea, sí, o sea, ya no, como que el disfrute ya no es el mismo. Claro. Sí, entonces yo siento que a veces la música te puede servir como para que te puedas inspirar, para que puedas dibujar tranquilamente, incluso ver películas, como tranquilamente, sin presión. Entonces, creo que es buena, es buena manera de pasar este tiempo. Y yo creo que también es importante como que es, a lo mejor esto tenga que ver, pero hacer estiramientos en tu casa porque si no quedas todo atrofiado de estar sentado o acostado. Sí, definitivamente es muy importante. Ah, otro tip que podemos darle, bueno, ahora que nosotras, bueno, es que yo regularmente lo hacía, sobre todo porque, pues, trabajo, trabajaba todo el día en la casa y tú también, Nica. Pero, definitivamente, si tienen que ponerse cada media hora, levántense, amigos, si trabajan frente a la computadora, si trabajan o no están haciendo nada, pero sí, levántense para que tengan como una mejor circulación en sus piernas. Vayan a dar una vuelta a la cocina, al patio, o ahí, incluso no tienen por qué así como hacer como todo el show, sino en su mismo lugar, párense, estiren las piernas, como dice Kar, este. Pero sí, pero sí es importante que, miren, ahorita también hay una de las cosas padres de la cuarentena, es que hay como mucha información, o sea, están compartiendo muchas cosas para que podamos hacer desde casa, entonces pueden agarrar un video para hacer algún ejercicio relajante o para estirar, como dice Kat, para hacer algún tutorial, ¿no? O sea, por ejemplo, Kat tiene videos también en YouTube, que pueden aprovechar y estar viendo sus videítos, este. Y así es como en YouTube. Sí, ahora sí que aprovechen porque realmente sí están, hay muchas artistas, hay así muchas personas que están compartiendo sus conocimientos de manera gratuita, entonces creo que también esa es una manera ahorita en cuarentena de aprovechar tus tiempos para aprender cosas nuevas, ¿no? Y hay cosas gratuitas, hay cosas que obviamente, pues sí, te cuestan, pero también valen mucho la pena ahorita que estás desde casa. Digo, siempre ha habido cosas en línea, ¿no? Pero, bueno, no siempre. O sea, me refiero a que antes, o sea, antes de que se diera esto de la cuarentena había cosas en línea, pero ahorita hay incluso descuentos que pueden aprovechar para programas, para cosas. Sí, creo que Creana, creo que se llama, ¿no? Creana, Skillshare, este, hay otra, Domestika, que son plataformas que tienen como cursos en línea, y muchos de ellos creo que algunos están, bueno, no sé si en Creana y Domestika estén gratis, pero hay otra plataforma, no sé si es Skillshare, que algunos están gratis. Ahorita por todo esto no sé si algunos, si hayan liberado más, pero también yo creo que es un buen momento para aprovechar. Y también la gente que tiene Patreon, porque, por ejemplo, ahorita esta ilustradora que tiene su marca de Jules de Papier, acaba de subir, bueno, sí, de estrenar su Patreon, por así decirlo. Y sobre todo creo que eso es muy bueno para la gente que nos dedicamos como a esto de la ilustración. Bueno, algo creativo, que no es como que vayamos o estemos como en una empresa, porque, por ejemplo, o sea, nosotros si no nos movemos, si no salimos, si no hacemos cosas, pues evidentemente no ganamos. Sí, no ganamos. No vamos a sobrevivir. Y entonces, cuando tienes esta página de Patreon, creo que es muy buena, porque la gente te puede apoyar, pues, monetariamente, ¿no? Y tú le das cosas a cambio. Sí, está padre. Sí, está padre porque tienes, o sea, tú das recompensas y a cambio de contenido, ¿no? Entonces, la gente obviamente paga por ver tus contenidos que solamente vas a poder ver en esta plataforma. Y obviamente, pues, está padre porque ustedes aportan y nosotros como artistas, o bueno, la gente que está en Patreon, así, también aportan contenidos como exclusivos, dependiendo en qué nivel estés y así. Entonces, está padre porque también creo que lo más barato es un dólar y, bueno, y puedes pagarlo, es mensualmente, creo. Pero, entonces, esta chica que se llama Tania, que comenta a Kat, le recomendamos también que puedan ir a verla y meterse, si les gusta su trabajo, ella hace más tiras cómicas, ella también está tatuando y pueden encontrar su trabajo ya en Patreon. Y es que hay muchas opciones, amigos, muchas opciones. De hecho, Kat también futuramente va a ser un Patreon y yo también, pues, más adelante haremos uno. Pero obviamente, este, pues sí, es esto, ¿no? Es esto de que ustedes también conozcan estas plataformas que no, que les puede ayudar tanto. Las nuevas también conocen, este, ayudan mucho el trabajo independiente de muchos artistas que, pues, obviamente dependen totalmente de personas que les guste su trabajo, ¿no? Como, como este, como, como nosotras, que somos como esta parte creativa y nosotros vivimos de que a la gente le gusta nuestro trabajo. Entonces, está padre y esa es una plataforma que ustedes también pueden conocer. Y yo creo que también está padre porque así lo das a conocer más, nosotras que somos de México, como, porque sé que la gente no está muy acostumbrada aquí a pagar por el arte o por estas cuestiones creativas. Sí. O sea, siento que está un poco menospreciada que, por ejemplo, en otros países, ¿no? O sea, la gente en otros países sí paga por ver tus cosas. Sí, no, lo valora más. Ajá, pues, no, no lo es. Que creo que poco a poco ya ha ido cambiando, pero el hecho, por ejemplo, yo antes casi no conocía gente de aquí de México que usara Patreon. Entonces, ahora que ya veo más, siento que, o sea, siento bonito porque es como de, ah, no más. Y yo desde cuándo quería sacar uno, pero también era ese miedo como de decir, ay, no, pero pues, ¿quién? ¿Quién me va a acercar? Sí, entonces, luego también esa cuestión es, ya lo hablaremos en otro episodio, pero está padre que ahorita varias personas estén sacando su Patreon y la verdad, bueno, yo apoyo a algunos artistas y la primera que apoyé aquí en México es, bueno, que es artista mexicana. Igual, o sea, pone sus cosas y es muy bonito saber cómo, cómo, cómo va creciendo y va dando sus, sus recompensas. Por ejemplo, la gente que le gusta mucho ver como el detrás de cámara, por así decirlo, las cosas que usa, el tipo de pincel, o sea, cosas que realmente a veces no puede, no, no que no puedas, pero como que difícilmente puedes estar compartiendo en Instagram por el tipo de plataforma o cosas así. Sí, siento que Patreon es más como un blog donde puedes poner videos y fotos, pero acompañado de texto donde les puedes explicar más cosas, ¿no? Y la gente como que interactúa más. Entonces, creo que eso está muy padre y que ya se esté haciendo aquí con más artistas mexicanos creo que también está chis. Sí, 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 totalmente. Yo también lo conocía más con artistas de otros países y por eso también era como decir, ah, bueno, si, si hacemos una ahorita yo creo que nadie va a conocer la plataforma. Pero yo creo que es padre que ya se esté abriendo como más la gente y también que necesita también más difusión, ¿no? Porque incluso puede ser como muy familiar para las personas que nos dedicamos a esto, pero a la gente que solamente, o sea, le gusta ver este tipo de proyectos, pues no conoce las plataformas, ¿no? Entonces es padre que la gente conozca este tipo de plataformas que, bueno, yo creo que lo vamos a hablar en otro tema en un podcast ya de manera más específica y más, como más este profundo el tema. Pero esa es otra opción, amigos, que ustedes también pueden ir y encontrar como este tipo de proyectos de artistas independientes en los cuales tanto ustedes pueden apoyar y pueden aprender y todos ganamos. Así es. El punto aquí es que ustedes también ahorita en esta época de cuarentena, si quieren tomar cursos o así, pues también pueden buscar artistas que les guste en Patreon. Exacto. Y además de que hay muchas cosas que también pueden encontrar gratis para que no digan que qué hacemos. Aquí hay mucha variedad, amigos. Pues así ha sido nuestra cuarentena creativa en este tiempo que hemos estado cuidándonos y guardándonos desde nuestras casas y nosotras, Kat y yo, pues más bien hemos este ya estamos regresando de nuevo a esto de los podcast y vamos a regresar. Tenemos muchas sorpresas también para ustedes, amigos, estamos haciendo muchos proyectitos, pero pues estamos ahora sí que una vez que ya podamos salir de casa, puede ser más más fácil. Estamos con lo del tatuaje también. Entonces, bueno, aquí nos van a encontrar por todos lados. Exacto. Y para como aportar a todo este show de la cuarentena para ustedes es que hemos hecho unas ilustraciones para que ustedes las puedan colorear y como como se le personalizar a su gusto. Bueno, no sé si los van a poder colorear, pero si los van a poder colorear. Sí, vamos, o sea, tenemos unas ilustraciones que hicimos para ustedes donde las van a poder descargar y tienen que compartirnos sus ilustraciones. Kat hizo una ilustración, yo hice otra y la descargan, la colorean y nos etiquetan con el hashtag cuarentena a toda tinta. Y así vamos a poder también compartir sus ilustraciones en nuestras redes sociales y así ustedes pueden descargar y pueden tener una opción más para hacer una ilustración. La pueden, o sea, incluso también se la quieren reinterpretar, también lo pueden hacer, pero si no, pueden simplemente descargarla y ustedes ya le ponen ese toque suyo de color y demás. Y recuerden etiquetarnos, por favor, porque si no, no vamos a ver sus cositas. Sí, 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 las vamos a estar compartiendo. Que por cierto, también queremos agradecer a las personas que participaron en la dinámica anterior, que obviamente ya tiene un ratito, pero pues es que no habíamos podido regresar. Entonces no habíamos podido también darle las gracias de manera pública aquí por el podcast. Entonces, muchas gracias y no se olviden de etiquetarnos con el hashtag cuarentena a toda tinta. Entonces, esperen en las redes sociales. Vamos a estar con, vamos a dejar un link en nuestro perfil para que ustedes lo puedan descargar. Y lo puedan, también lo puedes descargar aquí en la caja. Solo si estás en YouTube, porque si no, no. Y si estás en Spotify o en iTunes, en cualquier red que nos estés escuchando, pero que no podamos compartir un link, yo creo que lo más fácil es que vayan a nuestro Instagram o en YouTube también va a estar el link para que puedan descargar. Una de nuestras recomendaciones, que bueno, ya les sabíamos, estábamos platicando justamente de ella, es de Tania, que es de Jules de Papier, que ella hace unas tiras de cómics. Y ella justamente puede apoyar y conocer su trabajo en esta plataforma que les comentábamos de Patreon. Y pueden conocer sus recompensas por si les gusta alguna o por si quieren, pueden ir a su Patreon. Pero primero pues vayan a su Instagram, ¿verdad? Para que ahí explique. Y la pueden encontrar como Jules de Papier, todo junto. Así la van a encontrar en Instagram. Y yo les quiero recomendar a una ilustradora que conocí en La Mole, y de hecho fue mi vecina. Y la pueden encontrar en Instagram como Joyce Kiapen. Es J-O-Y-C-E espacio K-I-A-P-E-N. Y ella hace unas ilustraciones súper bonitas. De hecho yo no sé por qué, ahí es cuando te dices, ¿por qué no tiene más seguidores? Porque de verdad que sus ilustraciones son súper bonitas, de verdad que, no, 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 yo me quedé así de... ¡Qué hermoso! Y entonces se las recomiendo porque merece que más gente vea su trabajo. Así es que los pueden encontrar en Instagram. Y de todas maneras nosotros les vamos a dejar sus links. Pues así es amigos, espero que les haya gustado nuestro podcast. Es momento de partir y que no se desesperen, que sean pacientes, que se cuiden, que cuiden a sus familiares, a las personas mayores que son como las que pueden correr más riesgo. Y sobre todo cumplen con todas las reglas que ahorita estamos teniendo de lavarse las manitas, estar como encharados en sus casitas. No necesitan salir amigos, créanme. Se las decimos dos cuarentenonas. Se oyen como a cuarentonas. Ya saben. Salgan cuatro cuarentenas que no salen nunca en la vida. Estamos acostumbrados a este ritmo. Entonces, relájense, vean todo lo que les pudimos decir como opción para que puedan aprender cosas, estén tranquilos y no se olviden de hacer, o sea, si quieren hacer como algo diferente. No se olviden de hacer nuestra dinámica que les vamos a compartir las ilustraciones para que ustedes les puedan poner color o pueden personalizarlo como ustedes quieran con el hashtag cuarentena a toda tinta. Así es, amigos. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos aquí y esperemos que saber de ustedes pronto, ya sea aquí en YouTube, en Spotify. ¿En dónde más estamos, amiga? En iTunes y en Spotify, YouTube y en todos. Bueno, ya nos estamos bien. Así es, amigos. Y bueno, ahora sí nos vamos a estar viendo cada martes en su mismo canal. Ah, la misma hora. No, no. En su mismo canal. Pero nos estamos viendo cada martes, chicos. Y qué bueno que estamos de regreso. Sí, ya los extrañábamos. Ya extrañábamos platicar aquí un poco. Muchas gracias por acompañarnos. Así es, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos el próximo martes. Ah, no, perdón. Y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Bye. Bye. Dispreso, amiga. Love me when love me. Oh, I need someone to love me. I need someone to love me. Bye. Gracias.